Profanan tumbas de nicaragüenses asesinados por paramilitares durante la operación limpieza. Las primeras horas de este 12 de noviembre, Día de los Difuntos en Nicaragua, inició con nuevas denuncias de profanación de tumbas de ciudadanos asesinados por fuerzas represoras leales al régimen Ortega Murillo el año pasado. Elizabeth Velásquez compartió las imágenes de la tumba destruida de su hijo Josué Israel Mojica, quien fue asesinado en Carazo el 8 de julio de 2018 durante la operación limpieza. O sea, no le bastó con solo asesinarlo, sino ellos siguen ensañándose también, haciéndonos daño. A él ustedes pueden hacerle, pero a mí me están haciendo mucho daño, a la familia nos están haciendo mucho daño. Ya basta de eso, mucho daño nos han causado y todavía siguen. Son los mismos sandinistas, no le digo que no se bastaron por destruir la vida, me destruyeron mi vida. Mataron a mi hijo y siguen todavía. ¿Quiénes más van a hacer? Si solo la bóveda de él. Y como dice, hay varias bóvedas, ¿por qué solo a él? Le vinieron a destruir la bóveda a él. Son ellos mismos pagados, son los que le pagan sus 200 pesitos para andar haciendo esto. Yo le digo al presidente que ya basta, que nos han destruido, pero que la van a pagar. Porque de aquí, de las terrenales se pueden cambiar, pero hay justicia de Dios. Y de eso la van a pagar muy caro, todo lo que están haciendo. Más antes, se habían ensuciado y la heces le habían echado en la foto de él. Había una foto entonces de José ahí. Había una foto, una foto y la foto la destruyeron y eso fue con un mazo que le dieron. Y no van a escuchar. Si allí hay guardas de seguridad aquí al frente, supuestamente dos están cuidando el cementerio. ¿Cómo no van a escuchar? Si eso lo que le dieron fue con un mazo. La foto la destruyeron, todo eso está destruido. ¿Cómo no van a escuchar? Ellos son ellos mismos. Darío Noticias.